La Escuela Municipal de Fútbol Base de Marchena comenzará este jueves su nueva temporada. Los 200 niños que la forman empezarán su entrenamiento en el campo de fútbol Mariano Pulido y para aquellos interesados en inscribirse tendrán hasta el 31 de octubre. La Escuela Municipal de Fútbol Base de Marchena abrirá sus puertas este jueves para dar comienzo a sus entrenamientos para la nueva temporada que se presenta. La Escuela afronta un nuevo curso en el que pretende educar y formar a sus 200 alumnos de diferentes categorías y edades en valores como el respeto, el compañerismo y la tolerancia gracias a la labor de sus entrenadores que van ampliando su formación año tras año. La Escuela Municipal cuenta con todas las categorías desde iniciación para niños y niñas de 4 años hasta el equipo de cadetes con 14. Todo aquello interesado en apuntarse a la Escuela de Fútbol Base deberán tener entre 4 y 14 años El plazo para inscribirse estará abierto hasta el 31 de octubre acudiendo al campo de fútbol Mariano Pulido de lunes a viernes en el horario de 4 a 5 de la tarde.